Martín, Carlos, Ricardo, Girán, Enrique, Alex Lómez, gracias por estar. Y, bueno, miren, lo que quiero ver hoy es hablarles un poquito de la medida que se usa en ajedrez para medir la fuerza de los jugadores, ¿no? La fuerza de un jugador es que también juega, ¿no? Y la Federación Internacional de Ajedrez clasifica de acuerdo a sus jugadores de acuerdo a esta fuerza ajedrecística. Esta fuerza se representa con un número que empieza desde los mil puntos, más o menos, que es muy, muy débil, hasta no más de tres mil puntos, que es tan fuerte que nadie ha llegado a esa cifra, ¿eh? Ni siquiera Carlsen. Carlsen tiene dos mil ochocientos cincuenta y uno, y creo que su rating más alto, dos mil ochocientos cincuenta o cincuenta, por ahí, el más alto ha sido dos mil ochocientos setenta y dos. Y es el más alto de todos los tiempos, o sea, nadie había llegado a esa cifra. Pero Kasparov llegó a dos mil ochocientos cincuenta y uno en su mejor momento, pero no pasó de ahí, ¿no? Y este número, que se llama Raiting o ELO, ahorita les digo por qué se llama ELO también, este, se usa, o sea, tiene interés o es importante para los profesionales del ajedrez, porque si uno tiene una muy buena puntuación, digamos, si yo tengo dos mil setecientos puntos, que es un gran maestro de altísimo nivel, probablemente me inviten a torneos magistrales, donde me pagan los viajes, me pagan por participar y además hay un buen premio, ¿no? Por ejemplo, Kasparov, cuando era el mejor del mundo, él jugaba algún torneo, pero él cobraba por fuera. Y aparte jugaba y si ganaba el torneo, también le pagaban el primer torneo, ¿no? O sea, para un jugador profesional ir a jugar un torneo es ir a chambear, es ir a trabajar, ¿no? Entonces, ahora, hay tantos jugadores de ajedrez hoy día y jugadores muy fuertes que no alcanzan, no hay dinero para dárseles a todos condiciones, por ejemplo, hotel, comidas, que dan en algunos torneos, dan hotel y comidas muchas veces y la inscripción del torneo, ¿no? Y si uno gana, pues le toca premio, ¿no? Pero si no, no pasa nada. Eso es lo más, lo que dan, pero por ejemplo, en España, que hubo un boom hace unos años, daban hotel y comidas e inscripción a los jugadores titulados. Después se pusieron unas cosas complicadas y daban hotel y comida solamente a jugadores de 2.500 y el siguiente año solamente a los jugadores de 2.600 y el siguiente año solo a los jugadores de 2.650. Entonces, si tú eras un jugador de 2.500 que te dedicas al ajedrez, que tienes título de gran maestro, pues no te dan, no te daban nada, ¿no? Entonces, tienes que pagarte, costearte el torneo, viajar, pagar comidas, hotel, inscripción y a veces ganabas ni siquiera lo suficiente como, o sea, ganabas un premio y no era lo suficiente ni para que fuera equivalente a los gastos, ¿no? Por ejemplo, les cuento que yo cuando jugaba en Mérida, en los torneos de Mérida, bueno, yo me pagaba mi boleto de avión, creo que la organización muchas veces me pagaba el boleto de ida, me parece. No, no es cierto. Me pagaba el hotel y las comidas. Pero hubo ocasiones donde al principio que no me pagaban nada, pues el problema que tenía es que me pagaba todo. Y ahí sí se notaba que, no sé, si me gastaba 5.000 pesos en un torneo de una semana, pues era poco, o sea, bueno, en total, lo más caro era el hotel y básicamente las comidas, bueno, más o menos. Y este, pero pues yo nunca sacaba un premio en esos torneos que son muy fuertes y bueno, pero vamos, yo no iba ni a ganar, yo iba a jugar, ¿no? Entonces, en fin. Bueno, el caso es que el rating o ELO se impuso algo así como en los años 70s y la FIDE publica cada mes la lista oficial del rating o del ELO que se rige para los trabajos en el mundo. Aquí en el documento que les voy a mandar, dice cada tres meses, pero hoy en día es cada mes, ¿eh? Bueno. Ahora, ¿cómo se calcula el rating? Bueno, el rating es una fórmula matemática muy sencilla que representa la habilidad geográfica de un jugador. Arpad ELO es un matemático, fue un matemático húngaro que nació en 1903 y a los 10 años se fue a vivir a Estados Unidos. Fue profesor de física y astronomía de 1935 a 1965 en la Universidad Marquete. Del 35 al 37, ELO fue administrador de la Federación Americana de Ajedrez, o sea, la Federación Gringa, la cual se convertiría más tarde en la Federación, la United States Chess Federation, ¿no? ELO fue nueve veces campeón y cocampeón de Wisconsin. En 1959, ELO decidió trabajar sobre un sistema de clasificación de los jugadores, el cual la Federación estadounidense adoptó en el año 60. Y hasta 1970, la Federación Internacional adoptó ese mecanismo de clasificación de los jugadores. Este mecanismo de clasificación también lo pueden ver en el tenis, ¿no? Hay un ranking mundial y este, y que Nadal es el número uno o el número dos. No tienen número como, como, o sea, no sé cómo miden, pero no, no, no tienen un ranking, no tienen un rating o un ELO, tienen otra cosa, ¿no? O sea, no sé, vamos a ver el número uno, el número dos, el número 24, qué sé yo. ELO pasó al Salón de la Fama de la Jerez Norteamericano en 1988 y murió en 1992. Bueno, el sistema de writing es muy fácil de entender porque es mera estadística. La idea de ELO, y eso es muy interesante, es que si dos jugadores se enfrentan en una partida de ajedrez y los dos jugadores tienen el mismo nivel, la posibilidad de ganar de cada uno de ellos es el 50%. Es decir, si hay un jugador de 2.500 puntos que juega un contrato de 2.500 puntos, es decir, dos grandes maestros y que tienen más o menos la misma puntuación, bueno, lo más probable es que el resultado de la partida sea el empate, el 50%. Ahora, si la diferencia de puntuaciones entre jugadores es muy alta, por ejemplo, si un jugador tiene 2.400 puntos ELO, así se les dice, y juega con un jugador de 2.200 puntos, las chances de ganar son igualitas que de un jugador que tiene 1.400 puntos que enfrenta 1.200 puntos. Es decir, la diferencia es de 200 puntos y en ese sentido no importa si son grandes maestros o no, lo que importa es el nivel de ambos jugadores. Si uno tiene 1.000 y el otro tiene 1.100, la diferencia son 100 puntos. Si uno tiene 2.100 y el otro tiene 2.000, la diferencia son 100 puntos. El porcentaje de triunfo de alguno de los dos se mantiene constante. Esa es toda la premisa básica del sistema de rating o el sistema de ELO. ELO hizo una cosa simpática porque él describió a través de una tabla la probabilidad de los jugadores de ganar una partida y eso depende de la diferencia del rating de los jugadores. Por ejemplo, si partimos que un jugador tiene este, la diferencia entre su ranking o su rating o su ELO es de cero, bueno, pues tiene el 50% ganador de perder. Pero si la diferencia es de 100 puntos, ¿sí? El jugador más fuerte ganaría el 64% de las veces. Y el perdedor, pues obviamente, este, sería, sería el 36% de las veces. Es decir, no es una medida, el rating no es una medida perfecta en el sentido de que siempre describe quién va a ganar. Es estadística. Entonces, si yo, si yo juego con alguien que me lleva 100 puntos, bueno, ese alguien me debería ganar el 64% de las veces y yo debería ganar un 36% de las veces. Es decir, no quiere decir que no le puedo ganar, ¿no? Pero, por ejemplo, si mi diferencia, por ejemplo, yo tengo 2,043 por ahí. Yo tenía, mi mejor rating era 2,295 hace unos años. Pero bueno, hoy tengo 2,043 y me toca contra Cárcel que tiene 2,850, me lleva más de 800 puntos. Bueno, la tabla llega hasta 677 puntos de diferencia. Y eso dice que el 99% de las veces, Cárcel me debe ganar a mí. O sea, yo tengo un punto 0,1% de ganar. De 100 partidas, a lo mejor le puedo ganar una, a lo mejor. Pero cuando la diferencia es tan alta, lo más probable es que no le puedo ganar ninguna. O sea, es una medida estadística. Déjenme mostrarles la tabla de expectativas contra las diferencias que deben tener, ¿no? Entonces, vamos a poner este, aquí estoy en esto. Bueno, pueden ver aquí la tabla y es, es la expectativa contra la diferencia de writing, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven, en el 50, aquí, aquí que estamos viendo, perdón, aquí en el 50, ¿sí? Este, la diferencia es 0, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, pues, si, si es 0, si yo, si es 0, quiere decir que, si la diferencia es de 0 puntos entre el rating de los dos jugadores, hay un 50% de que un jugador, este, le gane al otro, es el 50%. Pero si les digo, si tengo 100 puntos de diferencia, que en este caso está aquí, en el 102, ¿sí? Bueno, pues podrán ver que la diferencia es de 0.64, ese es el 64%. 64% de las veces, si una diferencia es de 102 puntos. Y como les decía, si la diferencia es 677 puntos o más, la posibilidad de que yo pueda ganar, que uno gane es el 99% y el otro pierda es el, o sea, es el 99% de las veces, ¿sí? O sea, el jugador más débil tiene un, uno de cada 100 partidas puede ganar, ¿no? Bueno, pues esta tabla es la que usa Elo para describir, este, esta expectativa del ranking, o sea, del ranking, que se llaman, les digo, en algunos países les llaman Elo porque describe, este, porque es el nombre del jugador que creó este asunto, ¿sí? Entonces, por eso le llaman así. Pero, este, bueno, esta tablita, este, podemos verla, déjenme mostrárselas aquí, que esta es de la tabla que saca también Elo. Elo escribió un libro sobre el presente y el futuro del writing en, 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 en los jugadores de ajedrez y se los vamos a mandar también para que lo vean, para que tengan la referencia directamente de la fuente importante, ¿no? Y déjenme mostrarles entonces aquí el, este, esta es la curva que lo usa para calcular el writing de los jugadores, ¿no? Que es casi una línea recta. Yo, la verdad que, si me hubieran preguntado, si la diferencia es arriba de 500, bueno, 677, pues casi, casi se acerca a, a una vertical, ¿no? Y si es de menor de 677, también se acerca a una vertical. Esta diferencia, sí, yo la podría quitar y, y, y poner desde el 400, del 400 al menos 400, y poner, por ejemplo, este, eh, hacer una línea recta y sacar la ecuación de la recta y ya. Y usarla, o sea, y sacar el, la expectativa de writing contra la diferencia a partir de eso, ¿sí? Aquí en el 50, pues es cero, ¿no? En esta parte viene a ser cero, ¿no? Y de aquí sube para uno y baja para el otro, ¿no? Un jugador que tiene mucho, mucha diferencia, pues gana más y el otro, pues pierde más, ¿no? Tiene muy pocas chances. Pero les digo, yo podría haber cortado la, la, este, eh, 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 digamos aquí, de tal manera que solamente tomar en cuenta, perdón, solamente tomar en cuenta, por ejemplo, esta parte. Déjenme ver si la puedo marcar. Por ejemplo, esta parte, ¿sí? De tal manera que no, no necesito más. Necesito, esto es casi una recta, ¿no? Entonces, no sé para qué armarse la tabla tan sofisticada cuando no veo, yo no veo tanta necesidad de que sea tan sofisticada la, la tabla esta, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo funciona el writing, ¿no? ¿Ok? Bueno. Ahora bien, este, déjenme mostrarles, esto no está aquí en el documento, pero está en el libro, en el documento que dice, no está, una disculpa porque según yo lo habría puesto, pero, bueno, no importa. Déjenme mostrarles, déjenme, voy a abrir una, este, otra, otra cosa para mostrarles aquí. Ok. Bueno, entonces, déjenme que comparto y, este, tengo un bloc de notas. Ok. Bueno, imagínate, la fórmula del writing es así. El writing nuevo de un jugador es igual al writing original o el writing antiguo más una K por ganados menos, perdón, ganados menos perdidos. Este W es winning y W es winning expectancy, o sea, es lo que se espera. Esa es la formulita, es una ecuación lineal, básicamente, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo funciona. Vamos a suponer que tenemos, este, déjenme ver si puedo, ¿se puede compartir toda la pantalla? Ah, aquí está. Ok. Este, sí, sí ven la tabla, ¿no? O no, o sí ven, ven el notepad, ¿no? Sí. Ok, porque hoy quienes, voy a necesitar la tabla de atrás para, déjenme ver este, este, ok, aquí está la tabla, déjame ser un poco más grande, para que la veamos. Ok. Me imagino que están viendo la ventanita del notepad y la, la otra, ¿no? Creo que están viendo algo. La tabla. La tabla, bueno, ok. Bueno, entonces, esta es la ecuación. Por ejemplo, supongamos que un jugador tiene 2.000 puntos de writing, este es su R0, o sea, su R original, ¿no? Y va a jugar y juega, este, un, contra, contra un promedio de jugadores, o bueno, juega contra un jugador que tiene 2.200, ¿sí? Entonces, este, bueno, ese es el, 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 el rival, ¿ok? Bueno, entonces, la diferencia es 200 puntos, ¿sí? Entonces, bueno, de acuerdo, la diferencia es 200 puntos en su contra. Si me voy a la tabla de atrás, esta de acá, ¿sí? Si tengo menos 200 puntos, ¿sí? Estoy más o menos por acá, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, 200 puntos en contra significa que necesito hacer el 24% de los puntos para conservar mi writing, es decir, la expectativa de tener esta diferencia de ranking contra mi contrario significa que yo solamente puedo ganar el 24% de las veces. Es decir, el rival me va a ganar un 76% de las veces. De 10 partidas me ganará 7 y de 10 partidas yo ganaré a lo más 3, ¿no? O 7 y medio contra 2 y medio, ¿no? Una cosa así. O sea, esas serían más o menos las posibilidades que tengo en esta partida de ajedrez. Entonces, el ranking nuevo va a ser igual al ranking anterior, 2.000, más, ahorita les platico la K, pero la K normalmente dependiendo, la K es una constante, ahorita les digo cómo se calcula, la calcula él en su libro, pero no se calcula, es una constante. Y la constante es, creo que 45 se usa cuando se empieza en un torneo, es decir, cuando no estás clasificado se te pone esa puntuación. Cuando ya estás clasificado a las 30 partidas o 50, no me acuerdo, baja a 35 o a 30 o algo así. Y en la medida que tienes más experiencia, esa K va bajando. ¿Qué significa eso? Que los jugadores, los grandes maestros, entre ellos, su K es 5. Entonces, si ganan una partida, a lo más ganan 5 puntitos. Si yo juego contra alguien de mi nivel y soy un principiante, en mi primera partida y gano, y mi expectativa es que yo no gane, puedo subir 45 puntos o incluso más, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pongo, supongamos que yo gané, ¿sí? Pero se resta cuál era mi expectativa. Mi expectativa era punto 24, ¿sí? Entonces, punto 24 es el 24%. Entonces, quiere decir que yo debería jugar este 24% sería la expectativa que tengo de este 24% por uno, pues es, o sea, punto 24 por uno es punto 24, 0.24, ¿ok? Ok. Entonces, bueno. Este, pero, déjenme ver una cosa nada más. Uno menos punto 24, entonces 45, creo. Ok. Entonces, bueno, eso quiere decir que, por ejemplo, yo si gano la partida, ganaría 45 puntos, pero 45 menos 24 por punto 24, entonces eso sería, a ver, donde se ve mi calculadora, mi calculadora me dice que yo tendría que jugar, que sería, por ejemplo, 45 por punto 24, y eso me da 10. Entonces, si yo juego aquí, el resultado es 45, este, bueno, uno menos, bueno, es, perdón, uno por 45, a ver, perdón, estoy diciendo puras tonterías, punto 24 por, sería la diferencia, uno menos punto, menos punto 24 es que 76, ¿no? Entonces, punto 76 por 45 es lo que voy a ganar de puntos, 34.2. Es decir, el resultado son de 2,000, voy a subir a 2,034.2. Ese sería el resultado que voy a subir de hacer este cálculo, el rating nuevo sería ese. No sé si me estoy explicando o ya los hice bolas lo suficiente. Si ya logré hacer las bolas, díganme para, 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 para revisarlo, ¿no? O sea, el chiste es que esta formulita tan sencilla lo que me dice es, el, el, un jugador gana, si yo, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de un torneo donde yo juego contra, o sea, supongamos que otra vez tengo los 1,000 puntos de rating original o rating inicial y juego con, con un promedio de 2,205. Y ahí, ¿sí? Hago, por ejemplo, de 9 partidas hago 6 de 9 puntos, ¿ok? Bueno, si hago eso, yo lo que voy a tener es lo siguiente, este, voy a tener, eh, la, la fórmula sería la siguiente. Ojo, aquí estoy hablando de muchas partidas, que jugué 9 partidas, ¿ok? Pero se saca el promedio. Entonces, este, R, R, el rating promedio es este, del rival. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es sacar la diferencia de puntuaciones, porque acuérdense, la fórmula es rating nuevo, rating nuevo es igual a rating antiguo, más K, W, menos W, E. Sí, es esto que seguro que es así la fórmula. Bueno, el caso es que aquí, por ejemplo, lo que pongo es el rating antiguo, bueno, pongo 2,200, ¿sí? Y más K, voy a poner, por ejemplo, 45 por puntos ganados, vamos a pensar que hice 6 de 9, ¿no? ¿Y cuáles serían los que yo esperaría que hiciera? Bueno, la diferencia de 2,200 a 2,205 son 5 puntos. Y esa diferencia, ¿sí? Este, ¿dónde está? Vamos a buscarla. Es, por ejemplo, es de 5 puntos, hasta 7 puntos sería .51. Entonces, de 0 a 7, está hoy acá, voy a decir que es .50, ¿no? Es la mitad de los puntos. Entonces, en ese caso, yo tendría que haber hecho de 9 partidas, pues, este, 4 y medio, ¿no? Pero hice 6. Entonces, yo tendría que haber hecho 4 y medio puntos de 6 posibles. Perdón, 4 puntos, 4.5 puntos, una partida se gana es un punto, un empate es medio punto y perder es 0 puntos. Entonces, según la fórmula, como tengo el 50% de hacer puntos, o sea, mi expectativa es hacer la mitad de los puntos, porque la diferencia entre el ranking o el elo de un jugador, de, 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 yo como jugador contra todos mis rivales, en promedio, es del 50%. O sea, la diferencia es de 5 puntos, es decir, prácticamente es el 50%. Y entonces, eso me dice, de acuerdo a la tablita, que yo estoy, necesito, yo tengo que hacer, para no perder puntos de de writing, necesito hacer la mitad de los puntos. Si hago más, entonces subo puntos. Si hago menos, bajo puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo 6 menos 4.5, ¿sí? Eso me da 1.5, ¿no? Y entonces, lo que es, tengo 45 por 1.5 y eso me da 67.5. Es decir, yo subiría 2.267.5 puntos, sería mi nuevo writing. Este, en, en, porque hice un torneo donde hice 6 partidas que gané, o sea, hice 6 puntos, pude haber empatado algunas, perdido algunas y ganar otras. Pero en total hice 6, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si, si hay un jugador que gana todas las partidas y tiene 2.300 puntos, pero, ese es su writing inicial, pero sus contrarios juegan 2.200, ¿sí? Que es el writing promedio de los contrarios, la diferencia es de 100 puntos, ¿sí? Entre estos dos. Entonces, sería algo así como hacer 2.300 más 45 por, eh, eh, por la, por W, que sería, por ejemplo, 9 puntos menos 0 puntos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la expectativa es que, ¿cuántos puntos tendría yo que hacer? Yo hice 9, pero ¿cuántos, cuántos tendría que yo haber hecho? Si la diferencia es de 100 puntos, ¿sí? Estoy acá en la tabla, en el 64%, aquí lo pueden ver. Entonces, tendría que hacer la diferencia de 102 puntos, que es más entre 100 y 102 puntos, tendría que ser 64%, pero hice mucho más. O sea, aquí este valor, yo tenía que hacer el 64% de los puntos porque tengo más writing que mis contrarios por 100 puntos. Entonces, tengo que hacer el 64% de los puntos. De 9 partidas, el 64% de los puntos equivale a, ¿a cuánto? Es el 64% por, este, 9, eh, 5.76. Yo tendría que hacer, para no perder puntuación, tendría que hacer 5.76 puntos. Obviamente, es una fórmula, yo puedo hacer medio punto, o sea, no puedo hacer ratos de punto, ¿no? Pero en la fórmula se calcula diciendo, bueno, tú tendrías que hacer 5.76, a lo mejor hiciste 6, o a lo mejor sí hiciste 5.5. En cualquiera de los casos, se resta la cantidad de esta, otra, cerré la calculadora, este, se resta aquí, 9.5 menos 5.76, y estos son los, 3.74 son los puntos de más que hice. Eso, por 45 puntos, sería 168, más 2.300 sería 2.468 puntos. Y 2.468 puntos, sería el, este, punto 3, pues, normalmente se truncan los decimales. Esa es una puntuación, subiría muchos puntos porque la constante es muy alta. Pero un jugador que tiene 2.300 a lo mejor ya tiene años jugando y a lo mejor su constante es de 25. Si su constante es de 25, pues, serían 3.74 por 25, y eso me daría 93. Es decir, subiría 2.393, ¿no? Lo cual no estaría mal. Normalmente un jugador por año sube como 100 puntos, desde cierto, desde que llega a los 2.000, sube más o menos, si sigue jugando bien, sube 100 puntos por año, ¿no? Entonces, pues, subir 93 puntos en un solo torneo de 9 partidas sería genial, ¿no? Pero estoy hablando del caso donde un jugador gana todas las partidas de su encuentro. Ojo, ganar todas las partidas de su encuentro no significa ser 45 por 9, menos 0. No, la WE es precisamente, perdón, la WE es precisamente este valor que me dice cuál sería el porcentaje que yo esperaría hacer de acuerdo a la diferencia de rating que tengo contra mis rivales. Si mis rivales tienen más rating que yo, pues, tengo que hacer menos puntos, ¿no? O sea, si la diferencia está en mi contra, por ejemplo, si son 100 puntos en mi contra, ¿no? Pues, obviamente, tengo que hacer 36% de esos puntos. Entonces, si yo tengo 2.200 y los jugadores rivales tienen en promedio 2.300, pues, obviamente, soy más débil que ellos, por lo menos en el papel. Pero si yo hago, fíjense, por ejemplo, ese caso. Imagínense que yo tengo, de nuevo, 2.200, que es mi rating original. Los contrarios tienen 2.300 de promedio. La diferencia es de los 100 puntos y eso me pone en este lugar de la tabla. Es decir, yo tengo que hacer 36, este 36, punto 36 por ciento. Si juego 9 partidas, 9 por punto 36 me da 3.24. Es decir, si supongamos que yo gané todas las partidas, pero yo tendría que hacer 3.24 puntos, es mi expectativa. Si yo hago menos de esos 3 puntos, yo perdería puntuación. Pero hice 9. Entonces, pues, eso le restó a 9. y eso me da 5.76 por 45, que sería el ranking. Bueno, aquí lo hice al revés con negativos, pero 259 puntos. Es decir, si yo ganase un torneo contra jugadores que están 100 puntos arriba de mí, yo tengo 2.200. Bueno, pues, si gano con 9 partidas sin perder ninguna, tendría 2.459 puntos de rating. Sería mi rating final. Este, yo creo que el primer ejemplo que puse algo hice mal, ¿eh? Pero bueno, este, los demás ya queda claro que están funcionando bien. Pero ustedes díganme cómo, este, eh, dudas al respecto de esto, ¿sí? Si, 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 si se entiende cómo funciona, este, el ranking. Hubo un caso de un torneo, no recuerdo, de, de un jugador que tenía una diferencia muy baja y empezó a ganar como 3 partidas consecutivas contra, contra jugadores mucho más fuertes que él y eso despertó las sospechas de que estaba realizando algún tipo de fraude, pero nunca le encontraron nada. Ok, bueno, cuando mencionas eso, hay, este, bueno, el ranking, termino con el rating y ahorita platicamos de esto. Este, ¿qué dice? En el, el elo, en su libro, hay una parte que él habla cuando juegan Spassky y Fischer y él calcula cuál, cómo van a quedar al final del torneo de acuerdo a su, su elo, al elo de, de Fischer y al elo de Spassky. Y la, y la predicción del elo es exactamente como quedaron, 12 y medio a 8 y medio, exactamente. Ahora, cambió un poquito porque Fischer pierde una partida porque no se presenta a jugar, pero la predicción del elo fue perfecta, o sea, el ranking ahí sí, o sea, su fórmula funcionó perfectamente, ¿ok? Bueno, lo que tú mencionas de un jugador que es de bajo nivel, que empieza a ganarle a jugadores muy fuertes, es, se abre a sospechas, desde luego, ¿no? O sea, está bien, puedes tener un buen día, o sea, además, el, el, el ranking te permite, o sea, la fórmula del ranking te dice, bueno, de 10 partidas que juegues, tú vas a hacer, tienes una posibilidad del 24%, bueno, esa posibilidad de pronto se cumple y este, y ganas una partida, ¿no? O sea, pero no juegas 10, juegas una, ¿no? Y entonces, sí, le puedes ganar a un jugador fuerte, pero estadísticamente que tú le ganes a 3 o 4 jugadores más fuertes que tú al inicio de un torneo, ya huele feo, ¿sí? Y, y obviamente, bueno, con todos estos, este, programas tan fuertes y demás, hay posibilidades, hay muchas chances de que la gente quiera hacer trampa. O sea, déjame decirte que hay un cuate, en, en, un búlgaro, que fue acusado de hacer trampa y parecía que él traía un dispositivo, como un teléfono, y tenía algún mecanismo para comunicarse con el teléfono, y le empezó a ganar jugadores a grandes maestros con una facilidad inaudita. Entonces, eso, eso no se la cree nadie, ¿no? Igual, por ejemplo, si tú eres un jugador que toda la vida has jugado dos mil, ¿sí? Es muy sospechoso que de pronto puedes hacer un torneo y estás jugando dos mil quinientos de promedio. Eso, eso, difícilmente va a ser cierto, ¿no? O sea, vamos, hay un cuate, un tal Kenneth Reagan, que no tiene, Reagan, este, que no tiene que ver con el expresidente gringo, que es un matemático, y lo que hizo fue estudiar este tipo de comportamientos para tratar de descubrir si efectivamente un jugador, este, puede jugar a ese nivel, ¿no? Y analiza las partidas con los módulos de ajedrez, y llega a alguna conclusión que usted está haciendo trampa o no. En los sistemas como Chess24 o Chess.com, hoy en día tienen un sistema antitrampas, donde si un jugador, de pronto, que tiene un nivel bajo, empieza a ganar muchas partidas, se empieza a sospechar de él, y el, eh, un sistema automático analiza las partidas de ese jugador y calcula cuál sería su porcentaje de encontrar las mejores jugadas. Y si no corresponde el porcentaje a lo que, a lo que realmente hizo el jugador, y el jugador hizo más jugadas buenas de acuerdo al programa de computadora, de las que debía ser de acuerdo a su fuerza, lo acusan de tramposo, y lo banean, lo bloquean, ¿no? O lo castigan unos meses, o le avisan y le dicen que no haga trampa, o, por ejemplo, en el internet de Chess Club te ponen una C de computadora, ¿no? Quiere decir que estás en la computadora, ¿no? El problema con los tramposos en los torneos es que si hay dinero de por medio, si se hace un torneo en línea y hay 10 mil pesos, pues más de uno caerá en la tentación de querer jugar con un programa para, este, pues para, para sacar un premio, ¿no? O sea, eso le pasa. De hecho, hay una cosa que, les voy a buscar la referencia que se llama ChessBot, me parece, que es un programa que se instala en tu computadora y se liga a los servidores de ajedrez. Y entonces, cuando yo estoy jugando una partida, el programa me va indicando en el tablerito que estoy jugando la jugada que tengo que hacer de acuerdo al módulo, de acuerdo a Stockfish o de Ahojaudino, a que yo quiera. Y entonces juego casi un ajedrez como de máquina. Entonces, si yo hago esa trampa, digamos, que, pues, yo me veo que listo soy, y, bueno, pues resulta que si gano a jugadores muy fuertes, pues, obviamente, entra al sistema antitrampas y revisa y me dice, no, ¿cómo puede ser que un tipo de 2 mil haga 20 jugadas como la máquina? No, está haciendo trampa. O sea, la conclusión es que no es cierto, debe estar haciendo trampa, ¿no? Ahora, puede ser que tengas un día de suerte y juegues muy bien, pero las probabilidades de que eso ocurra son así como que bastante menores, ¿no? Yo creo que, este, al final del día, no, o sea, como dicen, mira, no hay, este, dicen los administradores que nadie te invita a comer gratis, ¿no? O sea, si tú invitas a alguien a comer, es porque le vas a pedir algo, ¿no? Eso es lo que dicen los administradores, ¿no? O sea, nadie te invita a comer gratis, ¿no? Esa es una frase de los administradores. Cuando estás entre amigos, eso no ocurre. Pero si alguien te invita a comer por alguna razón, te va a pedir algo, ¿no? O sea, te invita a comer, pero te va a pedir algo, ¿no? Entonces, es difícil que eso pase. Igual, es difícil que un jugador que ha conservado un nivel, pues, de cierta puntuación, de pronto juegue 200 puntos por encima de su puntuación. Es difícil. Hay un caso de un alemán hace unos años que ganó un torneo muy fuerte y, este, y en la última partida le gana un gran maestro y cuando termina la partida le dice, me equivoqué, le dice el tipo que ganó, el alemán que ganó, que le ganó al gran maestro, le dice, me equivoqué porque con tal jugada tengo mate en 10. Y ese es el otro saqueador, como, ¿cómo? ¿Cómo puedes ver un mate en 10? Esa posición se la pusieron a Anand, que fue campeón del mundo, y no pudo encontrar el jaque mate en 10 jugadas. Entonces, se sospechó que ese alemán hacía trampa. Y se le acusó y el alemán dijo, el que me siga acusando lo voy a contrademandar por difamación. Y se acabó ahí el asunto. Creo que nunca más jugó, pero un jugador que jugó 2.500 de promedio, o sea, de elo promedio, 1.500, cuando su elo por toda la vida había sido 1.900, como crece, ¿no? O sea, sí se entiende que puede ser sospechoso, muy, muy sospechoso, ¿no? Que eso pase. Entonces, este, vamos, los sistemas, miren, es igual. Imagínense que yo soy, me gusta hacer gimnasia, ¿no? Y de pronto un día soy un experto en barras asimétricas, ¿no? Pues no, no creo que pase, ¿no? O sea, esas cosas no pasan, ¿no? Si nunca he sido un experto en eso, no lo voy a hacer con 20 años más viejo. O sea, eso no es cierto. Entonces, si yo he tenido 2.000 puntos por 10 años, es difícil que de pronto juegue 2.500. Es muy difícil, ¿no? No digo que no pueda pasar, ¿eh? Pero, por ejemplo, los torneos presenciales, pues en términos reales es más difícil hacer trampa, ¿no? Se han encontrado jugadores, grandes maestros incluso, que tenían en el baño, tenían escondido su celular. Entonces, acá rápido iban al baño, ponían la posición y hacían lo que les decía en la máquina, ¿no? Pero incluso alguien les tomó una foto sentado en el excusado, bueno, con los pantalones puestos, pero sentado sobre el excusado, viendo el telefonito, ¿no? Y a ese jugador no solamente lo sacaban del torneo, sino que la Fuerza Internacional creo que le quitó el título de gran maestro para que se eduque, ¿no? Lo cual es muy triste porque ser gran maestro lleva muchos años para que de pronto te lo quiten por una trapa ridícula, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido es una medida que hay que tomarla así para que no siga ocurriendo, ¿no? Porque la tensación para muchos jugadores es grande, ¿no? Sobre todo cuando hay dinero. Más allá del prestigio de jugar bien, o sea, si hay dinero, la gente es capaz de cualquier cosa, ¿no? Entonces, hacer alguna tranza, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas que tenemos que ver cuando el rating de los jugadores es ese. Pero hay otra medida que es el desempeño en ajedrez. Bueno, el desempeño es la actuación que tú tienes en un torneo. Por ejemplo, la medida del rating nos indica la fuerza de un jugador en comparación con otros jugadores. Y es el invento de Arpad Elo, ¿ok? Entonces, ya vimos que si la diferencia de un jugador es superior, es de 100 puntos, el de mayor rating hará el 64% de los puntos, ¿sí? Pero esta afirmación de los porcentajes se sostiene en las diferencias de puntos. No importa si los jugadores son de primer nivel o son de bajo nivel. Si la diferencia es de 100 puntos, el porcentaje se mantiene. Bueno, hay otra medida que se llama el desempeño, lo cual indica cuál sería el rating que un jugador tendría de acuerdo a los puntos que hizo en un evento. Es decir, si yo soy un jugador que hago, por ejemplo, no sé, muchos puntos en un torneo, bueno, ¿cuál es mi desempeño? Mi desempeño es muy alto, ¿no? Y se ha calculado, y la fórmula para calcularla es bastante sencilla. O sea, primero, el rating de cada jugador al que se le gana, se toman los siguientes datos. El rating de cada jugador al que se le ha ganado y se añade en 400 puntos. El rating jugador con el que se perdió y se logra estar 400 puntos. Y el rating de cada jugador con quien se empató sin sumarlo o restarle. Y el desempeño es igual al rating total de oponentes más 400 por triunfos menos derrotas entre juegos jugados. Déjenme que les comparto esa formulita que está aquí. Están viendo la formulita aquí de performance de desempeño. Sigan a verla. Writing total de los oponentes. Bueno, aquí está. Bueno, esta es una simplificación porque no se toma en cuenta el factor K de la fórmula del rating. Por ejemplo, una K de 25 es para alguien de 2,000 puntos. Una K de 5 se usa para los jugadores de más alto rating, 2,700. Y la FIDE lo que hace es calcular el desempeño mediante la fórmula del rating promedio de los oponentes y más la diferencia en rating. Y, bueno, y usa esta tablita. Es muy fácil y demás. Pero tengo ocho minutos y quiero decirles lo que quiero mostrarles. Bueno, lo que va a ser la tarea, voy a platicar la siguiente clase, pero déjenme mostrárselas en este momento. Déjenme ver aquí. Tengo. Ok. Ok, déjenme que comparto con ustedes. Ok, como podrán ver, aquí tengo mi calculadora de rating directamente para que ustedes vean cómo se usa. Aquí tengo el rating actual, el número de juegos que se jugó, el resultado del torneo, el rating promedio. Por ejemplo, aquí, si no sé el rating promedio, puedo poner los jugadores aquí con los que jugué, hasta 21 jugadores que ya es un torneo de 21 rondas, quizás no se da. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner que tengo 2,200 y juego nueve partidas. Y hago, por ejemplo, nueve puntos. Y el rating promedio es 2,300. Como habíamos visto. Y uso 25, cae igual a 25. Calculo y me dice que subo a 2,344 con una diferencia de 144 puntos y mi desempeño es 2,700 puntos. O sea, te hace un jugador de altísimo nivel. Ahora bien, supongamos que yo hago 6 puntos, de 9 posibles, y calculo. Bueno, obviamente aquí mi rating ya no es tan alto, es 2,269. O sea, subí 69 puntos, que está muy bien. Y mi desempeño es 2,433. Es decir, yo jugaría como un tipo de 2,433 y hago 6 puntos de 9. Pero, como yo juego 2,200, subí a 2,200. Por ejemplo, si yo juego 2,433 y hago de 9 partidas 6 con un rating promedio de rivales, fíjense que ni siquiera subí, bajé 3 puntos. Mi desempeño es más o menos ese. Es lo que esperaría que hiciera. Si yo hago 7 puntos, voy a subir un poquito más. Voy a subir 22 puntos con esta acá. Pero, en general, creo que los jugadores de más 2,200 tienen que a 15. Entonces, subo menos. Subo 13 puntos apenas. ¿De acuerdo? Entonces, la tarea que vamos a hacer la siguiente vez, que es la que se les va a dejar, es calcular, es hacer su propia calculadora de writing y de desempeño. ¿De acuerdo? Entonces, es muy simpático de hacer y hay que usar las fórmulas, ¿no? Bueno, déjenme decirles que les voy a mandar, entonces, varias cosas. Uno es el artículo, el artículo que es el de esta clase. Les voy a mandar que ya hice, pero voy a modificarlo para agregar exactamente la fórmula y un par de ejemplitos en el transcurso del día de hoy o mañana. Y les voy a mandar el libro de Elo, que también es importante que lo tengan, porque ese libro es la referencia de primera mano. Es lo que, Elo es como, digamos, la tesis de ese trabajo, ¿no? Y está bastante bien explicado. Tiene sus años, desde luego, y hoy se dice que ha habido inflación en el writing, en el Elo. Pero, entonces, dicen, por ejemplo, pues sí, Carlsen tiene 2,870 o llegó a esa... Pero es que el Elo se ha inflado, ¿no? Este, con los años. Y la verdad es que puede ser que sea cierto eso. El Elo, ya lo podemos discutir el viernes, pero el Elo es una medida de un ambiente cerrado. Por ejemplo, si yo juego un torneo con 10 jugadores, los puntos que ganan unos los pierden otros. No se pueden ganar más de los que se pierden, pues. El total de la suma de algunos jugadores que ganaron puntos fueron los mismos puntos que perdieron otros jugadores. Entonces, es un sistema cerrado. Entonces, no debería haber inflación. Pero hay inflación porque entran nuevos jugadores. Y si pensamos en eso, es como en la economía. Si ustedes, aunque no sepan economía, ustedes saben que el gobierno no puede imprimir más billetes. Tiene su maquinita de imprimir billetes, pero eso no sirve nada porque el billete debe estar respaldado por algo. El dinero tiene que estar respaldado. Si yo meto más billetes, lo que hago es generar inflación. Porque ahora las cosas me cuestan más. Pues pasa lo mismo. Cuando entra un jugador al ambiente del ajedrez, se incorpora y no le quita puntos a otros. Se incorpora con una puntuación inicial de mil, por ejemplo. Entonces, ya son mil puntos extras que entran al entorno. Entonces, por eso hay inflación. Es la verdad. Digo yo. Bueno, espero haya quedado claro. Tengo la impresión que a lo mejor no quedó muy claro esto. Pero bueno, el viernes lo vamos a volver a platicar con detalle. Y no sé, ¿hay dudas? Tenemos un par de minutos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, si no se quedaron dormidos después de estas explicaciones. Nos vemos el viernes y vamos a ver otra vez la calculadora de writing. Vamos a hacer algunos ejemplos. Y esa va a hacer probablemente la tarea, vamos a hacer la tarea de hacer su calculadora de writing. ¿Qué les dé la posibilidad de mostrarles exactamente cómo suben o bajan sus puntuaciones, ¿no? Gracias a todos, Alex, Enrique, Jirán, Carlos, Martín, Alonso, Ricardo y Galaxy S20, que no sé quién es. ¿Quién eres Galaxy S20? Dinos, por favor. Sí, pues dice Galaxy S20. No sé si ustedes lo ven. Sí, yo creo que es Dulio, ¿no? A lo mejor es Dulio. Bueno, no sé si... Bueno, ya sabremos. Sí, a lo mejor es Dulio. Bueno, muy bien. Bueno, pues buen día a todos. Jessica al rato me manda el enlace para bajar la clase y subirla ahí al canal. Y en el transcurso del día les doy el enlace para quien lo quiera, ¿vale? Bueno, lo dejamos en el chat. Sale, gracias. Nos vemos. Gracias, Jessica. Sí, nada. Ya mandé los archivos. Genial. Bueno, nos vemos entonces. El archivo que escribí, tengo que hacer un par de correcciones. En el transcurso del día o mañana lo subo. Te lo doy o lo subes, ¿sale? Ok. Bueno, gracias. Nos vemos entonces el viernes por aquí.